Es Brasil siempre temido. Siempre. Nunca nadie dijo ese feo equipo de Brasil. Mi viejo me habla del 70 y de Pelé, del 90 y los palos. Mi abuelo murió sin superar el maracanazo porque sostenía que ese equipo era invencible. Pero yo ese 8 de junio de 2005 pensaba que no existía ni iba a existir un equipo mejor. Eran los últimos campeones del mundo. El Scratch, como decía Klos, era el único equipo profesional de elite futbolística que yo había visto divertirse en una cancha. Para mí esa noche en el Monumental íbamos a sufrir frente al Yogo Bonito. Suena el himno y a la pasada Dida, Cafú, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho, Adriano, Robinho. Yo estaba en el living de calle Villarino, ya en pijama, tenía nueve y una roteiro en la mano. Estaba obsesionado con la pelota. Ya se le va a pasar, pensaba mi vieja mientras improvisaba la cena. Todavía ha sido igual. Pero el 8 de junio de 2005 no iba a ser el día del Yogo Bonito Clumilla. Brasil llegó confiado y se dio vuelta la tortilla. Van 15 minutos de partido y Crespo ya resolvió el primero después de una gestación colectiva de la doctrina Peckerman. Argentina se florea en el Clásico de las Américas. Si gana se corta solo. Le saca 4 a Brasil y clasifica al Mundial de Alemania. El contexto lo es todo. Allí va Riquelme. Sigue Román, más activo que otro partido. Así me gusta Riquelme. No puedo creer lo que estoy viendo. Desde que arrancó el partido, la pelota es del enganche de Argentina. El partido se juega a su ritmo. La verdeamarela la ve pasar y todas pasan por Riquelme. Que contagia al resto. Hace que el fútbol tenga sentido. De pronto todas las jugadas están cargadas de una intención intelectual. Nada es casualidad. La pausa es para que se proyecte el lateral. La cintura es para generar la falta. Y el taco para que la gente explote. Ya van 17 minutos. Y el taco desemboca en Mascherano. Que abre para Lucho González. Este hacia adentro para Román. Y el control orientado. Dos gestos para quedar de frente. Pero le queda para la zurda. Y con esa no sabe. Y si no sabe. Invente. El taco de Román para Mascherano. González. Román. Invente. Invente, Román. Invente. Riquelme. Y el gol. Y el gol. 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 Argentino. Luis de Riquelme. Y el torre va a rodar. ¡Señores y señores! ¡A los 18 minutos! ¡A los 18 minutos! En 2005, me enamoré futbolísticamente de Riquelme. Mi vieja cocinó riquísimo y me dio uno de esos abrazos que no se olvidan más. El 8 de junio de 2005, entendí que nosotros no llogamos, bonito. Nosotros jugamos a la pelota. Sí, hay que jugar bien a la pelota primero. Es que pasa a ser el compañero primero. Hay que continuar. Los argentinos celebran una noche inolvidable de banderas que se agitan en todo el estadio.